¿Qué es el ministro de Justicia? No se leyó en la Constitución, no vio en qué consiste la protesta constitucionalmente hablando y cómo, dice el mismo artículo, será limitada por la ley. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Justicia. Si lo consideramos inadecuado, unas personas que salen a protestar y cometen unos desmanes deben ser castigadas por esos desmanes, por haber destruido la estación de buses, por haber incendiado una casa. Por supuesto, sí, matar a una persona también, es evidente, pero no son un grupo terrorista. Ni son una banda armada, son personas que han salido a protestar, que están indignadas, que están furiosas por lo que está pasando. Tienen ese derecho a estar furiosas y a expresar. Tienen derecho a estar furiosas y en la furia a matar, incendiar una casa, atacar la fuerza pública, lo dice el ministro de Justicia. Y a expresarse, a expresarse tienen derecho, pero no son un grupo armado, no son una banda armada, no son nada, entonces qué diablos son. ¡Ay, ministro por Dios! 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 Gracias por ver el video